Y para solventar compromisos como cancelación de salarios y aguinaldos con los empleados municipales en los meses de noviembre y diciembre, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal presentó una pieza de correspondencia para pedir, a través de un decreto transitorio, se reforme el artículo 8 de la Ley del Fondo de Desarrollo Económico y Social y poder disponer del 25% de esos fondos para solventar los compromisos con los trabajadores municipales. La petición fue acompañada por diputados del FMLN. El 25% que lo destinan para gastos administrativos, ocupan la mitad de eso para salarios, para dietas, para aguinaldos y la otra mitad la ocupan para combustibles, para repuestos de maquinaria, para pago de agua, luz, teléfono y ahora lo que estamos pidiendo es que ese 100% de ese 25% lo puedan destinar para aguinaldos y para salarios si así lo requieren los municipios. Esperamos como grupo parlamentario que este sea el último año que necesitemos de un decreto transitorio porque estamos trabajando en la Comisión de Asuntos Municipales, en la reforma de ley para poder mejorar las finanzas de los municipios de todo el país.